El desarrollo sostenible es un compromiso obligatorio para asegurar el futuro de la humanidad. Encontrar un equilibrio entre sociedad, economía y medio ambiente es un reto difícil de lograr, pero no imposible. El cambio climático es el problema medioambiental más grave que nos enfrentamos en la actualidad y afecta a todo el planeta. Panels fotovoltaicos, luces LED, baldos inteligentes, un huerto ecológico y la instauración de un día verde son solo algunas de las muchas medidas que queremos adoptar para conseguir un colegio más sostenible. La energía se produce mal. Punto. ¿Qué tienen en común una central térmica y el sol? Que ambos producen energía. Pero ¿por qué optar por un tipo de energía no renovable cuando tenemos un reactor nuclear enorme justo encima de nuestras cabezas? Con estos 48 paneles ya producimos unos 3.840 vatios cada hora. Con nuestra propuesta de colocar ni más ni menos que 566 paneles fotovoltaicos produciríamos unos 45.280 vatios cada hora. ¿Escucháis esto? No. Los fotones no se escuchan, igual que no se escucha nuestra cuenta de banco quebrando. Sustituyendo nuestro sistema de iluminación por un sistema de iluminación LED generaríamos hasta un 60% de ahorro. Y esto nuestra cuenta de banco nos lo agradecerá. Además, colocando el tesoro de movimiento en los lugares adecuados no tendríamos que acordarnos ni de encender la luz ni de apagarla. Una verdadera utopía lo mínimo. Esta es la entrada del edificio secundaria, una de las zonas más transitadas del colegio. Cada alumno pasa por aquí una media de 8 veces al día. Si en estos puntos instaláramos suelos con baldosas inteligentes, la energía producida por nuestros pasos podría ser aprovechada. Estas baldosas lo que hacen es transformar la energía cinética que producimos al caminar, jugar o hacer deporte en energía eléctrica. Además, estas baldosas están fabricadas con materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente y la salud. Cada paso genera una media de 5 a 8 vatios. ¿Os imagináis la cantidad de energía que produciríamos los mil alumnos del colegio sin ningún tipo de esfuerzo? 1.200. 1.200 es la cantidad de litros por metro cuadrado que lloven en Santiago de Compostela cada año. ¿De verdad somos conscientes de la cantidad de agua que se desaprovecha? Déjenme que les enseñe una cosa. 4.4 metros cuadrados son suficientes para almacenar 4.800 litros de agua cada año y así cubrir las necesidades de anestecimiento de cisternas, grifos y de agua para limpieza del colegio y el riego del huerto ecológico. ¿Ustedes qué piensan? Atomizadores son unos pequeños objetos que mezclan el aire con el agua del grifo generando hasta un 60% de ahorro. Además, medioambientalmente y económicamente hablando, suponen una gran diferencia con los más de 50 grifos que tenemos en el colegio. Tienen un gran impacto porque cuestan menos de 5 euros la pieza. Todos conocemos el impacto que tiene la deforestación tanto en nuestro país como en las zonas de todo el mundo. Pero aún así se siguen cortando 15,3 mil millones de árboles cada año. Si queremos replantear y recuperar la flora autóctona, ¿por qué no aprovechar el potencial de estas zonas sin nada? Proponemos convertir las zonas sin utilizar del colegio en un huerto ecológico que cultiven todos los alumnos, dando así una solución sencilla y barata a un problema que nos afecta a todos. El comedor es un servicio utilizado por un gran número de alumnos y profesores cada día, pero también es responsable de una gran cantidad de residuos producidos por el colegio. La comida que se tira podría ser separada y clasificada en estos pequeños contenedores. ¿Para qué? Esto nos serviría para producir nuestro propio compost para el huerto, sin necesidad de comprar otro tipo de abono y reduciendo las emisiones en CO2, ya que el compost sería producido en el propio colegio, sin necesidad de transportarlo de un lugar a otro. Papeleras. Una medida simple, pero muchas veces menos preciada. Su correcto uso nos llevaría a poder reciclar materiales y, aparte, podríamos reducir la imponente cifra de 8 millones de toneladas de plástico que llegan cada año al mar. Se enseñaría a los alumnos el reciclaje para que lo pudieran aplicar en sus casas. Y, además, el colegio no necesitaría comprar muchos materiales nuevos, ya que ya hay abundancia papeleras de orgánico y de plástico, lo cual lo hace una medida muy realizable. Y esta es nuestra última iniciativa, proponer el viernes como Día Verde y que todos aquellos alumnos que puedan y quieran vengan en bicicleta o caminando al colegio. Estas dos alternativas de movilidad sostenible nos ayudarían a reducir el consumo ambiental y, además, nos aportaría grandes beneficios para nuestra salud. Con este proyecto queremos contribuir a dar visibilidad a la problemática medioambiental existente y conseguir que toda nuestra comunidad escolar se implique, aportando así nuestro granito de arena en esta gran batalla. Debemos concienciarnos de que solo tenemos un planeta y nuestra obligación es cuidarlo y respetarlo, porque sin él no podremos vivir.